Vale, vamos a ir con estas runas con el Kain Rojo Tanque, ¿vale? Conquistador, para hacer más daño, las partidas se van a alargar, somos el tanque del equipo. Esto para curarte, esto por el tema de tenacidad, el tema de CC, nos va a joder mucho, así no lo quitamos un poco. Esto, cuanto menos vida tengamos, más daño hacemos. Las botitas para correr y perspicacia cósmica para tener antes las habilidades, ¿vale? Y vamos con el Kain Rojo, ¿por qué? Porque no tenemos tanque en el equipo, así que es ok. Eso sí, Kain no me mola nada hasta que no evoluciona. No gusta nada hasta que no evoluciona y me parece puta mierda. Las cosas como son, pero bueno. Vamos a empezar en los picuchillos. Ya sabéis, el daño de la cuba en área, pero bueno, vamos a... Esto era el tema de las... de lo de la pasiva esta. Que era con capiones a distancia la azul y con capiones cuerpo a cuerpo el rojo, pues... Es que hace mucho no juego, a ver, sé que... Me sé cómo va Kain, pero es que hace mucho no juego. Funcionaba así, ¿no? Mira, el daño de la cuba en esa distancia, carga al asesino y mientras me infligí cambia... Vale, sí, perdón, oscuro, vale, sí, sí, sí. Tenía yo razón. Bueno, a ver si empecé con el saludo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? ¡Coño! Justo el saludo. Es arte guapo. Aquí estamos con Kain, ¿vale? Muchísimas gracias por la suscripción. Cero estados. Dos suscripciones más y terminamos haciendo el sorteito al final del directo. Ya íbamos a hacer uno, pues sería doble sorteo. Ya sabéis, quien quiera participar, que me siga en Twitch, hago directos todos los días y activo la campanita. Vas a ir con Kain, ¿vale? Empezamos con la Q, vamos a empezar con los picuchillos y vamos con el Kain rojo. ¿Por qué? Porque no tenemos tanque y necesitamos un puto tanque, ¿vale? Iba a ir a la gasto, dije, ¿podría ir con el asesino o no? Me va a tocar el rojo sí o sí. Aún así me gusta mucho. Y lo he dicho, ¿vale? La Q es... Pegas un desliza hacia adelante. Aquí básico Q. Y matamos primero a los chiquititos. Además le debilitamos un poquito, ¿vale? Así no nos comemos tampoco mucho daño. Ahí está. Y hacemos cancelación de animación por parte del básico Q, ¿vale? Rápidamente, hacemos un básico Q. Rolla así, ¿vale? Lo he hecho para que lo olvide, no tendría que haberlo hecho. La E, atravesamos muros y nos curamos, ¿vale? Ahí está el básico Q. El jungle enemigo es un... Ecarim, ¿vale? En top. Está un poquillo jodida nuestra minita Fiora. Tiramos un smite. Lo bueno de la Q es que puedo atravesar paredes finas como esta, ¿vale? Por eso mismo, son cosas a tener muy en cuenta, ¿vale? Y en cuanto os queréis curar un poco, tiréis la E, os metéis en el muro y volvéis, ¿vale? Y ya os habéis curado. Luego cura un poco más. Al principio no cura mucho. Y sí que es verdad que se cura más el asesino, ¿vale? El quien asesina se cura mucho más. Ahí, básico Q, como os dije. Nos tomamos una poti. Debilitamos al otro también, que tenemos el red. Ahí está, perfecto. Vale. Vladimir, tío, qué asco de champ. Lo puto odio. No sé vosotros, chicos, yo lo odio. Vale, tenemos la W, ¿vale? La W lo que hace es ralentizar al enemigo. Además de hacerle daño a todos los enemigos que pille en este área. Lo bueno de W es que con el rojo luego levantas al enemigo. Que eso mula un huevo. Y además te curas un montón con las habilidades. Te curas que flipas. Y a cuanto más enemigos das, más te curas. Igual, vale que flipas. La W, ya sabéis que se aline. Así que intentar dar a todos los enemigos que podáis. Y ahora damos al gordo. ¿Por qué? Porque como os he dicho, es daño en área la Q y la W, así que... Y con Kain suele hacer FK Farm, ¿vale? Básico Q. Básico W. Tiene canalizado la W, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta. Estaría bien hacer un gankito. Voy a tirar el Smaid para curarme un poco. Estaría bien hacer un gankito en bot. Podemos avisar. Lo único es una S y una... Y una Yana. Va a estar un poco complicado, yo creo. Vale, no tiene un war por el momento. Tengo la E. Atravieso el muro y voy. Hay un puto coming. Vas a probar. Nada. Se han quedado atrás. Se han quedado acá atrás. Le he dado con la W, le he ralentizado, pero no ha servido de nada. Porque estos han estado muy, muy, muy lentos. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Ahora saben dónde estoy. Así que... ¡Oh! Vale, vale. Me callo, chicos. Lo siento, me quito el sombrero. Vale, perfecto. Muy buena. Me quedó una SIS de putísima madre, tío. Viene fenomenal eso. Vale, es ese E. Chicos, muy atentos porque nos pueden venir. Vale, no. Está bien. Tienes que estar mirando siempre que podéis en el mapa, ¿vale? Yo no lo hago tanto porque estoy comentando a la vez. Y es complicado, ¿vale? Hacer las dos cosas así. Probar un día, hacer un directo mientras comentáis así. No se hace tan fácil. A ver si me convierto ya en el Kane, tío. En el rojo. Tengo unas putas ganas. Para mí Kane, sinceramente, es puta mierda hasta que no se convierte. Ya sea en el azul o en el rojo, da igual. Pero hasta que no se convierte, es un champ un poco... Que no está mal, ¿vale? Pero... Mola más cuando se convierte, coño. Vale, vamos a base. Tenemos mil y pico. Estaría bien pillarme el garra del merode... Joder. Merodeador. Pero me voy a pillar el chupasangre. Por el hecho... De que... Bueno, es que... Sí, es que voy con el rojo, tíos. Es que es una putada. Me voy a terminar pillando esta mierda, ¿vale? El látigo. Inflige el daño físico a los enemigos cercanos. A la hora de activar el objeto. Ahora le enseño. Vale, el drink estaría bien tenerlo guardado. Vas a avisar. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia puta! ¿Qué cagaste en el flash? Porque creí que le había dado al enter y no. Me cago en la puta de oros. ¿Qué ha gastado el flash? Joder. Me cago en la puta, tío. ¡Ah! ¿Cómo duele eso, tío? ¿Cómo duele eso, tío? Duele mucho. Qué big fail. Podría haber tirado el desmayed al bicho este, pero bueno. ¡Uh! Bueno, bueno, bueno. Yo creí... Fíjate que iba a mirar top. Pensaba andar... Pensaba ir a banquear. Eh, pues salió bien. Ahí está. Perfecto. Sí, ¿no? El mítico asesino con el rojo no está mal. No os digo que no esté mal, eh. Pero... Sí, está por ahí el... El... Karim. Lo he visto. A lo mejor intenta banquear por aquí, ¿no? Creo. Pero es una opción. Mira, la vale. Tenía no guard. Vale. Vale. El láser tampoco es que quite mucho daño. Luego ya sí. Cuando ya se evoluciona el ítem sí, pero por el momento no es que quite mucho. Vale. Karim es que está en mid. Me gustaría hacerme el drink, pero no hay visión en bot. Así que tampoco podemos hacer mucho. Vale. Aquí está el Karim. No. Tengo las de perder, eh. Ya sabéis, con la Q se saltan muros siempre y cuando sean finitos. Ey, ey. Este bichito no tengo... Bueno, todo el smite. Sí, sí, sí. No, no podemos. No podemos. No podemos. Ah, qué putada, tío. Y todo por el mid, tío. Si casi hubiera venido... El fallo ahí ha sido de casi que no ha venido. Pero bueno, no pasa nada. Ya sabéis, tiramos la E. Tocamos un muro. Y así nos jodamos un poquito. El bicho lo tienen y el Drake también. El Drake es suyo. 100%. No puedo hacer nada ahí, chicos. ¿Por qué? Porque tiene muchísima presión ahora. Tiene más visión, tiene más presión. Y como os he dicho, Kane... Ahora mismo... Vale, Fiora va bien. Bien, bien, bien. Se ha hecho el Drake, evidentemente. Ay, su W me ha salido como el puto culo. Pero bueno, no habéis visto nada, chicos. Y quedé entre nosotros. Ey, un abrazo, Diego. ¿Qué pasa, loco? Desde Granada. Un abrazo. Vale, tengo la R. Ya sabéis, con la R te hacéis intargeteable encima de un enemigo. De un campeón enemigo. Es muy arriesgado hacerme el Heraldo yo solo. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale, chicos? Es muy arriesgado. Voy a pillar ayuda para que estén atentos de que me lo estoy haciendo. Tenéis que darle por detrás, ¿vale? Cuando abre el ojo. Vale, cuando abre el ojo. Ahí está, ¿vale? Así le eis en el ojo y le quitéis bastante daño. Hijo, voy a una velocidad bárbara, ¿eh? Haciéndome la mentora, hostia. Ahí está, le dan el ojo. Os tenéis que posicionar e intentar darle por detrás. Para darle en el ojo el culo. Es que es así. Lo siento, pero es así. Vale, perfecto. Tengo el Heraldo. Nice. Eso me gusta. Estaría bien ir a por Irelia. Intentar matarla. Hostia, Ekarim. Bah, me jodió la pared. Me cago en la puta. Ese es de mala suerte. Nah, no puedo hacer nada. He intentado darle el básico para lanzar la R y ponerme encima de Ekarim. Pero no me da tiempo. Lo que quería era acercarme aquí y tirar la Q para salvarme. Pero no ha salido bien. Vale, la mata. La mata, la mata. Ah, se comió el stun. ¡Buah! La R de Ase. No me jodas, tío. ¡La puta R de Ase, tío! ¡Qué putada! De no ser por eso. Bah, qué putada, tío. ¡Ah, qué putada, tío! Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, chicos. NP, NP. Vale, voy a defender un poco mid. Vale. Se va a pusar la línea. Vale, ya está viniendo. Casio, no hace falta. El heraldo... Nos sale en un ratillo. Hay cosas locas en cabecita, ¿vale? Ahora es cuando luego la cago o lo tiro sin querer. Que me ha pasado más de una vez. Seguro que a más de uno la ha pasado también. Vale, un ping. No me mola nada esto porque tienen visión de mi jungla. Vale, Icarim en bot. Se acaba de pasar Icarim por aquí hace un momento y en dena. Por eso tenía el ping. Yo creo que lo ha puesto. Creo que habría sido llena. No, no ha sido Icarim. Vale, sigue por aquí. Así que estaba pensando en... A ver si bien me lo intenta robar, pero no. Icarim en early está más fuerte que yo. Hasta que no evolucione... Hasta que mi game no evolucione... Está jodido. Lo que pasa es que tendría que darle a los campeones por la pasiva de game, ¿vale? Para rellenar antes el tema de la pasiva. Pero bueno, no siempre se puede. Hay partidas a las que hacer eso es un poco más complicado que en otras. Y esta me da a mí que es una de esas. Vale, no. Vale, y Vladirías que Vladirías mucho Vladir. Voy a intentar ir por allá y pillarles por detrás. Vale, me han pillado ya, así que... Vale, le he dado. Perfecto. Vale, perfecto. Me ha quedado además. Lo siento, pero... Creí que tenía dentro el oráculo. Fallo mío, fallo mío, fallo mío. Os lo he dicho antes, tío. Que le iba a cagar al final. Pues nada, a pusear a full. A pusear bot, pero a full. No tenía que tirar el heraldo ahí, ¿vale? Cago en la puta. Me ha ganado el hito conmigo. Bueno, al menos que más unas cuantas placas. No, tampoco está tan mal. ¡Guau, guau! ¡Uh! Esto me va ahí bien, ¿eh? Vale, buena, buena. Bueno, ahí por parte de mi team. Vale, ya me puedo convertir... Ah, en el azul. Me cago en la puta. Ya sabéis, chicos, por qué es esto. Porque he recogido más orbes de un color que del otro. Entonces, he dado más a campeones a distancia que a melee. Entonces, me puedo convertir solo en el azul por el momento. Voy a esperar estos 3, 45 minutos. Viendo el equipo que tienen, tienen solo una P. Pero tiene mucho CC. Pero bueno, me va a pillar la bota de armadura, ¿vale? Para bloquear daño y tener armadura contra el daño AD. Me va a venir bastante bien. Kane me está pingueando, tío. Bro. ¿Qué quiere que haga? Es lo que os he dicho, ¿vale? Hasta que no se evolucione con Kane suele ser un poco... Suele estar un poco plof, ¿eh? Un saludo, Franco. Un abrazo. Irelia no sé si está ahí. Habrá vaquia, imagino. No creo que esté ahí esperando. Pero bueno, por si es que se me hagan los bichos hacia este lado. Como os he dicho con Kane, me gusta mucho la F. Hasta que evolucionas. Esto es como Nocturne. Hasta que detiene la R. Pues con este me pasa parecido, ¿vale? A Edred se lo han quedado. Estaban los de bot, estaba mid. Me hace gracia cuando una persona pierde la línea y tal. Y luego se pone a decir en plan... Dice cosas como gracias. Como no me han rankeado, perdemos la partida. Tal vez en plan... Relaja las tetas, guapa. Pero bueno, eso le pasa a todo jungla, ¿vale? Lo hagas bien o lo hagas mal. No estoy diciendo que lo hagas hecho bien y tal. Pero lo hagas bien o mal, da igual. Siempre vas a tener tú la culpa, ¿vale? No, no hacemos una mierda aquí. Nada, aquí nada, olvídate. Es una pérdida de tiempo esto. La puta de estas cosas, ¿sabes qué? Lo que pasa. Que cuando... Gente como Fiora pone cosas de esas... El jungla luego se ve obligado a intentar ayudar. Y entonces es cuando hace cosas que no debería hacer... Pero pierde más tiempo, etc. Lo mejor es callarse la boca. Si lo que queréis es ganar, ¿eh? Si no... Puedes insultar si queréis. Mejor callarse la boca y ya si queréis insultar... Insultarla al final de la partida. Es bastante malgurrida, ¿eh? En general. Ahora hay que meter presión en mí. Vale, no, no, tiene... Uh, pelita rica. Vale, gol de ace. Vale, parece ser que al final no ha habido pelea. Parece ser que no. Go, a por ese. Go, no, Casio. Joder, creí que iría, tío. Casio, bro. Creí que vendría, Casio. Vale, están jugando Aram. Ok. Aún no me puedo convertir en el rojo, tío. Alguien tendría que estar en bot pusheando un poquito. Y si voy yo se van a poner... Eh, gracias por el follow, Rigo Nachon. Un abrazo loco. Bicho, Rigo, sigue aquí, ok. Eso me gusta. Vale, quería ver si tenía un guardaí. Sin gastar el ping, claro. Vale, ya tengo para el rojo. Nice. Iba yendo ahora. No hay un puto comil. Tiramos la E, ¿vale? Para llegar antes. Por el tema de la pared. Hijo de... Esta boli va a matar, así que... ¡Wow! ¡Qué puto! Es complicado escapar de un Hecarim. ¡Tú, tú, 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 tú! Me pillaste a 100%. Prefiero aguantar. Sí que es verdad que la cuchilla negra está bien porque le va rebajando la armadura al enemigo. Cosa que está muy bien. Y más contra el equipo que tienen. Pero por otra parte tenemos 3 APs. Son 3 daño AP. Que eso es lo que no me mola. Así que... Reducir la armadura, vale. Está bien. Pero no se beneficia tanto. Así que prefiero 100% bailar a muerte para aguantar más. La verdad. El rojo. Por fin, tío. El Zap de un abrazo, loco. Vale, bien. Ya estoy con el rojito. Es que casi va a 0-3, tío. Ay, qué putada. Pero bueno, no pasa nada. Todo el mundo tiene partidas de mierda. Ahora la Q hace mucho más daño. Y ya sabéis. Y te curas. Y encima con la W ahora... Le vamos al enemigo por los aires. Cosa que es mola que flipas. Voy a bot. Hijo de... Cómo dio esto... Esta mierda, tío. Cómo dio esa mierda, loco. Vale. Cómo dio esa mierda, tío. Del charco de mierda. ¡Ay! Se me fue la Q. Me comí la pared. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Estará bien hacerlo, la verdad. Bueno, juramos bastante. Queda generalmente los básicos y las habilidades. Y a cuanto más enemigos demos, más te curas. Así que... Vale. Quería el assist, pero bueno. Quería al menos lanzarle una W a distancia y luego volver a por el Drake, pero... Así está bien. No tenía el smile. Vale. Voy a probar una cosa. Vale, aquí me tiene guardia. Vamos a por... No, se habrá ido. Nada, tanto, tal vez. Que se meta en la hierba es el red. Me he intentado hacerme el red. Buah, tío. Ahí tendrían las de ganar, supuestamente. Veis la W con el rojo, mola, que flipas. Eso de ascender mola un huevo. Vale, vuelve a estar Vladdy. Corta curaciones estaría bien contra este equipo, eh. No sería ninguna tontería. Nada, estoy solo contra un Vladdy. Nada, se ha ido. Se ha pirado. Y encima viene ya nada. Nada. Olvídate. Joder, tío. Qué puta manía con comerme la pared, tío. Se me queda el click pillado y... Anda aquí yo también. Con dos huevos. Voy para allá. No, ya nada. Too late. El que pingueo le está haciendo a la llana, tío. De continuo. Madre mía, loco. El buen ping. Paran, paran, paran. Vámonos, loco. Te llegaré al corazón. Serás belleza fantástico. Dikars, un abrazo, loco. Un mesecito más a poco de ser Salenger. Es increíble, eh. La Irelia como champ. Es acojonante. No, pero ha muerto en mid. No, tío. Ahí no llegan a morir. Y se habría aprovechado mucho. La skill esta, pero no es el caso. La encima la tiene en mid. Esta de Karim, yo ahí no puedo hacer nada. No, no me he llegado para eso aún. Me voy a esperar. Buah, es que no hay nada, tío. Es que si vaqueo ya es para pillarme el ítem entero porque me queda poquísimo. Voy a puse a Arbot. Me voy a quedar un poquito el orito. Vale, se está haciendo balón. O no. No creo. Vale. Irelia está aquí. Vale, a la mierda. Tienen la R, como no. Nada, es que tienen... Tienen muchísimo CC, tío. He querido correr un huevo, no te puedes dejar para él. Tienen el tema de la R, tiene el tema del empujón. Luego Irelia no deja de saltar. Mmm, qué putada. Como he visto ahí en varón movimiento, por un momento digo... Espérate que se intenta en varón. Putadote. Mala mía ahí. Si vendo esto me llega... Fuck. Bueno, me queda poco. Me lo pillo el baile a muerte para aguantar más. Lo bueno el baile a muerte, tíos, es que... Es como que alargas tu vida, ¿vale? Te hacen X daño y durante unos segundos, pues... Ese daño te lo terminan haciendo, pero es como que... Poco a poco. Si te hacen 1000 de vida, pues... Te meten un poco de... Te meten bastante daño. Pero no todo, como tal. Te lo meten ya... A efecto prolongado. Y luego, viendo el equipo que tienen... Sí que es verdad que solo tiene un AP. Y me tendría que pillar un ítem como esto o esto. Pero es que esto me gusta mucho por la curación y más con el rojo. Pero bueno. Imagino que me pillaré o la cuchilla o el otro para ser más tanque. Depende de... Joder, putos flashes de los huevos, tío. Otra vez, eh, Karim. Este es un problema, eh. Vale. Se escapó. Hasta ahora tu vida carecía de valor. Te llegaré al corazón. Serás belleza fantástico. ¡Guay! ¡Qué pena! ¡Vamos, velo! Un besito. Hasta ahora tu vida carecía de valor. Te llegaré al... ¡Guay! ¡Vamos ahí! Serás belleza fantástico. Hacemos un sortito doble, chavales. ¿Me parece? Muchas gracias por las suscripciones, chicos. Muchas gracias muchísimo. Ahora lo mejor que se puede hacer en este momento de la partida es robar jungla, ¿vale? Al enemigo. Así cuando salga de jungla no tiene nada. O tiene que robarle farmeo en línea. Que bueno, ya estará mi equipo para morir y tal, pero... Ya me entendéis. Vale, han salido todos. Se roba bot. Estaría bien pushar esto, pero ya no se acaba de ir para acá. Ekarim corre un huevo y me puede pillar en cero coma. Pásame por culo. Vale. Vamos a por la cuchilla negra. Más que nada para reducir armadura. El Ekarim este parece que no, pero hostias. Joder, que flipas. Venga, coño. Se puede ganar. Pues, obvio, muchas gracias por regalar esas dos suscripciones. Y enhorabuena a Manuel que le ha tocado y a... A Nisa que le ha tocado también. Enhorabuena, chicos. Es que está todo guardeado, tío. Luego quiero mirar cuántos wards han quitado nuestro support, tío. No, no me ha timbarrón, perdón. Podríamos intentar matar a esta. Pero es que Casio... ¿Cuánto va Casio? 3, 4. Bueno, antes se va muy mal. Ahora ya no va tan mal como antes. No, está llena por el sitio, por el lugar. Vale, le dejo el blue. Joder, me he comido la pared. Sin filpollas. Le deja el blue. Espero que no me toque los huevos luego. Uh, peleita rica. Vamos para allá. Vale, justo. Justo. Perfecto. Joder, puta, es donde Irelia. Es bestial, tío. Irelia tiene un potencial de la hostia. Como champ. Vale, cuidado aquí. Voy a pinguear aquí. Estaría bien pulsar la línea. ¿Por qué? Porque así pulsamos dos. La putada es que sí pelea ahí y no estoy yo. Pero bueno, ellos lo que tendrían que hacer es no pelear. Y saber que estoy en bot puseando la línea. Para meter presión. Así ellos meten en mí, yo en bot y... A ver, si fuera el asesino estaría puseando esto, vamos. Rapidísimo. Pero bueno, aún así puse bastante bien el cabroncete. Joder, Irelia. Puta madre. Han venido al final. Es... Sé que tenía el Smy, tenía el Flash, tenía la R. Estaba muertísimo yo. Pero muertísimo. Así que es verdad que tenía que haber estado atento al minimapa porque han desaparecido los de mí. O eso creo. Pero ha sido fallo mío, eh. Cosas que no tenéis que hacer, chavales. A la hora de puse a admirar el minimapa todo el puto rato. En cuanto desaparezca la peña, te pidas. Cosa que no he hecho. Hasta ahora tu vida carece. Vamos, Vero. ¿Pero qué pasa? Te llevaré al corazón. Serás belleza fantástico. Vamos apoyando el directo nuevamente. Un abrazo sonrisa. Un abrazo sonrisa. Muchísimas gracias, Vero. Se agradece muchísimo. Ya sabéis que cada cinco suscripciones se hace un sorteito todo rico. Más, cuando haga el sorteo lo subí al canal de YouTube, ¿vale? Por si lo queréis ver. Creo que el ambiente no se fía en ese sorteo. Es como... ¡Hija de puta! ¿Cómo? Salió corriendo la cabrón. Puesto. Le doy con la W. Nice. Vamos a ver que hay pelea por aquí. Iba a hacer flash Smythe para pillarle, pero no. No habría sido nada worth it. Hasta ahora tu vida carecía. Vamos, Vero, Vero, Vero. ¿Qué te pasa? Uh, muy buena ahí. Muchas gracias. Vea, rechirada, chicos. Joder, ¿por qué me he comido todo el puto rato a la pared? ¿Qué? ¡Way, muerto dentro de Vladi! ¿What? Vale, Vladi, lo que... Lo más seguro es que tirase la R y yo dentro de mi R y tal, eclosionase la R y por eso muerto. Qué putada, porque tenía el charquito. Estaba esperando a que se acabase el charquito para saltar y matarlo. Tenía el Smythe, la Q y la W. Yo creo que lo mataba. Qué hijo de puta ahí me la ha hecho el cabrón. Puta R de Vladi, tío. Me ha matado dentro de mi propia R. Eh, enhorabuena a Titán y al Ceos Marus. Que se han regalado una suscripción. Enhorabuena. Un saludo, quizá uno. Siento que si no estoy leyendo mucho el... El chat, ¿vale? Del directo, pero intento estar un poquito más concentrado que de costumbre. Con la partidita. Se hace en el Drake, tío. No puedo hacer nada, estoy muerto de más. Lo de es Free Drake. 850. Cuesta. Es que me va a venir muy bien. Contra Irelia, contra Ikarim. Incluso contra Vladi y todo. Pero sí, más que nada por estos dos cabrones. ¿Cuál es la puta de que solo tenemos un frontlane? Es lo que os dije al principio de la partida, ¿vale? Entonces tienen a Irelia y a... Y al otro. Que quiera que no. Por cierto, si me estoy comiendo las paredes es por el fallo de mi click, ¿vale? En plan, porque no voy hacia... Donde tengo que ir. No señaló a Irelia bien. Vale, podemos intentar matar. Es que si matamos a uno, nos lo quitamos de encima. ¿No está Vladdy ahí por ahí? ¿No? No, que no muera Casio. Que no muera Casio. Vale, pues lo he intentado. Es que es muy hardcore. No es nada worth it. Vale. No, no puedo yo solo, tío. No puedo yo solo, tío. No puedo yo solo, tío. Ah, qué mierda. Ya se hostias lo que aguanta la cabrona, ¿eh? Y va dos... Tres, siete. Va con el puto arco escudo la cabrona. Tres, siete, tío. Van dos arco escudos. No es ninguna tontería el ítem este, ¿vale? Joder, ¿no escribo o qué? Coño. Ahí. Joder, macho. Escribo como el culo yo también. Esto, ¿vale? Lo de la serpiente. Comida serpiente. Para romperle escudos y tal está muy bien, ¿vale? Cuando el equipo enemigo tiene mucho estera, mucho arco escudo y o personajes como Yana que pone escudos y tal, se nota, ¿eh? Se nota bastante. Pero no es un ítem que me mole con Kain y menos con el rojo, tío. Y esta es una de las putadas de ir con un Kain... Con un Kain tanque. Que está bien para carrilear y tal, pero con el asesino se carrilea mejor. Pero como mi equipo no tenía tanque, he tenido que acceder yo a pillar tanque. Uh, un poquito más y la pillaba ahí, ¿eh? Buah, estás tú que pillas... Ah, bueno, no tiene manado. La puta R de Serafín, tiene un alcance esa mierda. Pues nada, chicos, lo único que podemos hacer es varón. Si queremos más o menos hacer algo y poder levantar la partida, te vas a hacer cosas como el varón. Vale, no tiene en guarda, además. Aviso, no tengo esmaid. Que luego la gente se pone en plan... Por cierto, nunca os pongáis... Intentad no poneros en la espalda del varón porque lanza unos pinchos que hacen un mazo de daño y te meten CC. Vale, va, quedamos dos a la vez. Vamos a pillar cortaculaciones, ¿vale? Que no va a venir muy bien esas cortaculaciones. Vale, tenemos el balón. La partida se puede ganar. Qué asco la Irelia, lo sé, tío. Es acojonante, es... Aguanta mucho y mete mucho la cabrona, tío. Mete muchísimo. Para lo que aguanta, mete muchísimo. Es muy buen champ. Yo siempre lo he dicho. La gente la subestima bastante. En buenas manos, claro. Si no, no hace mucho. Pero en buenas manos, cuidado. Y esta Irelia no es mala tampoco, ¿eh? Ahí vendrá el típico... ¡Wow! Pues mazo mala. Yo con Irelia tal me hago pintas. Vale, perfecto. Pero mala no es tampoco. Ya que tú seas mejor y diferente. Va, a full. No sé por qué tiro a la WP de la QA. Pero bueno. Quería hacer Q o smite, pero... Muchas veces es eso, ¿vale? Aprovechar la propia Q para... Por el desliz, más que nada. Vale, he levantado. Lo cual no está nada mal. ¡Me ha matado otra vez! Pero ¿por qué me...? Tío, ¿qué coño me ha matado? Dentro de mi R, tío. Porque esta vez no ha sido la R de Vladio, ¿o sí? ¿O me la he tirado? No, en serio, chicos. Decídmelo, please. Si os habéis coscado o algo. Tío. No sé, tío. ¡Buah! No, Cheraz. Ahí ya iba a morir igualmente, Cheraz. Yo de ser Cheraz habría tirado todo lo que tenía. No, que fueran básicos. No, ya la moriré de... Bueno, va, 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 va. ¡Buah! Es que la hace, tío. Mira, tío. Esta es tú que la pillas. ¡Joder! ¡Buah! Ha sido... Se ha salado por llama, ¿eh? Mmm, qué putada, tío. Mmm... Eh... 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 Ahí quizás no me tendría que haber metido, pero es que estaban todos muy juntitos. Y siendo un Kayn, tío... Digo, como si nos metamos todos, una buena W y una Q y tal... Puede hacer bastante. Pero me he muerto con mi puta R. La E de Irelia. Pues si estoy en la R me hago intargeteable, tío. Eh... ¿Qué cojones? Que yo sepa, ¿no? Si estás dentro de alguien con la R te haces intargeteable, ¿no? Ah, no sé que hayan cambiado las cosas. Ay, que yo ya no me fío del puto Rayo de Kayn, pero... Vale, esto es... Vale, tiene 66 puntos de visión. Eh... Nuestro support, al menos. Voy a pasar esto rápido ya que estoy aquí. No hay nadie en mi mapa, cuidadito, eh. Me pueden venir y me pueden reventar el orto, pero en cero, ¿cómo? Me piro. Voy a mirar ahora. Metí un poco de quito de presión. La putada que tiene en el dragón de nube. ¿Te mató cuando saliste? ¿En serio? Tengo que estar en las peleas siempre, si o si. Joder, macho. Qué mierda. Uy... Cuidadito. Joder. Es que el put... Tiene... Irelia. Luego me decís... No, no está rota. Comidme los huevos, tío. Joder. Tanta movilidad más me jode la W. Digamos que con tanta movilidad de Irelia me jode bastante. No, hombre. No surrender, coño. Perdemos con dignidad. Pero bueno, la partida a mí me ha gustado. Sinceramente la voy a subir. Así que ya sabéis, chicos. Un like. Dejar un comentario. Y esas vainas. Agregarme. Seguidme en Twitch y activa la campanita a todos. Y pon Abic. Derrota. Pero bueno, a mí la partida sinceramente me ha rentado. Me ha gustado. Me ha gustado bastante, la verdad. Gracias.